a tanganay por poquito somos lucha libre online nuestros reporteros están allá y esto está al rojo vivo la lucha por el campeonato mundial muchos había hablado set freaking rollins drew mcintyre la entrada como debió haberle hecho a drew mcintyre con su personaje escocés se recuerda que se lo dije y todo lo demás finalmente lo hicieron momento correcto attitude era style el estilo attitude era no hay excusa no lo perdió porque se resbaló en una cáscara de guinea o de banana drew mcintyre le quita el título mundial limpiamente a set freaking rollins que profesional set luego se sube en la mesa donde está cn punk y como que se burla de él y cn punk no aguantó más le hizo perder el balance se quitó la cadera y a tangana por poquito en medio de todo ese revolú entre el hombre con el money in the bank el maletín el puertorriqueño damian priest y entrega el maletín lo canjea agarra a drew mcintyre flamante campeón mundial peso completo lo mete al ring y una garra contra lona un chokeslam brutal brutal el boricua damian priest de judgment day acaba de destronar el nuevo reinado de drew mcintyre duró más que un suspiro entró a provocar a cn punk cn punk se quitó el protector como se lo dije anteriormente y de momento a tangana entrega el boricua damian priest el money in the bank base al ring garra contra lona 1 2 3 3 3 3 3 3 y puerto rico tiene un nuevo campeón mundial en la wwe es damian priest en wrestlemania 40 la vitrina de los inmortales damian priest acaba de convertirse en el campeón mundial canjeo el maletín lo cual protege lo que es la idea el concepto de ganar el money in the bank lo hace válido mantiene el empuje al money in the bank hasta ahora escribiendo muy bien triple h es damian priest el nuevo campeón mundial peso completo oye si no lo has hecho hazlo ahora mismo suscríbete al canal de youtube dale like y dale un ah tanganazo a la campanita para que seas el primero a recibirlo así que sigue gozatelo por medio de lucha libre online todo lo que está pasando en wrestlemania 40 felicidades a damian priest